Amigos del Norte.com, buenos días. Nos encontramos en un punto de la zona norte, justo sobre la avenida Lincoln y la avenida Puerta de Hierro, frente a la plaza comercial Patio Lincoln, antes Sendero Lincoln, donde se registra el incendio de este vehículo Corsa con placas SSV7823 del estado de Nuevo León. Presuntamente a causa de un cortocircuito, su conductor se detuvo al ver que salía humo de la parte del motor, pero ya las llamas avanzaron rápidamente y comenzaron a incendiar el interior de la cabina del vehículo, por lo cual ya quedó destruido hasta este momento. En el sitio ya se encuentran elementos de la Guardia Civil y Fuerza Civil, quienes esperan el arribo de los elementos de bomberos, quienes hasta el momento, pues, no ha llegado la unidad, pero ya se le dio aviso. Su conductor nos informó hasta este momento que salió ileso y se detuvo al ver que salían el humo de la parte del motor, pero ya no pudo controlar el incendio que hasta este momento ha dejado destruido el vehículo. Esto es lo que sucede en estos momentos sobre la avenida Lincoln y su cruce con Puerta de Hierro frente al centro comercial El Patio Lincoln, antes denominado Sendero Lincoln. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!